Pues yo me llamo Hilda Delgado Miranda. Yo llegué aquí a San Miguel Teotongo hace 35, 36 años. Llegué y pues mi mamá había comprado un terreno, pero me gustó porque parecía un pueblito, con muchos magueyes, estaba hermosa. La quietud, cuando asistió el grupo de mujeres en lucha, cuando nos llegaban a decir que le estaban pegando a una compañera. Íbamos a la hora que fuera, despertábamos a las compañeras y íbamos todas las mujeres a defender a la compañera. Que si tenían un bebé, igual, o sea, siempre estuvimos apoyándolas. Y después, pues los desayunos, como grupo de mujeres en lucha, íbamos, decíamos qué encargada iba a ir a apoyar, a negociar. Y después de eso, pues a traerlos, a repartir a los niños que necesitaban. Teníamos nuestra lista, actas de nacimiento, todo lo que hacía falta para que ellos se dieran cuenta que hacía falta los desayunos, a qué edad y cuánto peso tenían los niños. Después de eso, pues los comedores. Y me gustaba luchar. Recuerdo una cosa tan chistosa de que un día, siempre iba yo con uno de mis hijos cargando, pero se me ocurrió llevar a otro de mis hijos. Y empezaron a decir, fuimos a una delegación, y empezaron a decir, ahí vienen los granaderos, compañeros, que si no nos vamos, ahí vienen los granaderos. Y mi hijo, vámonos mamá, vámonos mamá, porque nos van a echar de granadas, bien espantados. Y yo, pues sí, no sabían qué hacer con mi hijo, y pues nos fuimos. Pero fue una, es una lucha tan bonita, y se siente uno tan satisfecha de hacer el bien para la comunidad y para nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!